Gracias por acompañarnos en la entrevista en 24 Morelos, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Temas que generan polémica a nivel país y hoy vamos a hablar de estas cifras, estas cifras que reflejan el panorama que vivimos muchas mujeres, muchas mujeres siendo violentadas y sobre todo en este marco de la emergencia sanitaria una problemática que incrementó, una problemática que sigue afectando a las mujeres, prácticamente están conviviendo con sus agresores las 24 horas del día en este tema de los aislamientos. Hoy platico con Héctor Ocampo, gracias por recibirnos, es experto en seguridad pública ciudadana. Gracias Héctor por recibirnos, ¿cómo estás? Gracias Angie, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, sobre todo en esa fecha tan importante, la idea es visibilizar lo que está sucediendo, no solamente en Morelos, en México, sino en el mundo. El tema de decretar el 25 de noviembre como el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer es un tema global, lo emite la ONU en el 2000, a raíz de un hecho histórico como generalmente pasa en estos casos con las hermanas Mirabal en República Dominicana. Pero déjame comentarte que si bien es cierto la violencia la podemos medir a través de los delitos que se van dando, llámese feminicidios, violaciones, hay otro tipo de violencia que no es visible y que no es muy latente y por lo mismo pareciera que no está sucediendo y no es así. Encontramos violencia, como lo comentabas, en el hogar. En el mundo el 35% de las mujeres sufren violencia sexual con su pareja íntima, entonces muchas veces las mujeres piensan que no es violencia, que no es un delito, cuando afortunadamente no es así. Y fíjate que otro problema que encontramos aquí, el tema de la violencia, insisto, no solamente son los delitos, es la violencia como tal, ¿no? El hostigamiento, la violencia emocional, la violencia económica, el no vayas a trabajar tú, quédate a cuidar a los hijos, porque eres mujer, simplemente por eso. Ese es un tipo de violencia que como tal no es un delito, pero el día de mañana puede generar conductas delictivas, ¿no? En el 2015 tuvimos en México, datos del Secretario Nacional, 298 casos de feminicidios. En lo que va desde 2021 estamos casi en los 800 casos de feminicidios. Solamente en agosto de este año, desde el 2015 para acá, es el mes donde más feminicidios ha habido, 105 casos, solamente en un mes en todo el país, ¿no? Solamente el 20% de las mujeres en México se siente segura, perdón, en Morelos, de caminar por la calle. El 20%. El 20% solamente se siente segura. Y no de que la vayan a asaltar, ¿eh? Simplemente de un acoso disfrazado de piropo, de algún tocamiento. Y el tema es ponerle nombre a las cosas como son, ¿no? Hubo una polémica de si eran feminicidios, si eran homicidios. Claro que es feminicidio porque se están dando simplemente, te repito, por el hecho de ser mujeres. Y las condiciones de violencia en las que se dan son muy distintas a las que se dan en los hombres. En estos actos, ¿cuál es el que tienes detectado, ya siendo un experto, el tipo de violencia que más ocurre en el estado de Morelos? No digamos los delitos como el feminicidio, estos que sí se conocen o sí se habla, todavía con cierta restricción, pero sí se habla de ellos. Pero el tema de la violencia sexual, psicológica, emocional, financiera incluso, ¿cuál es el delito que más se comete? Así es, mira, te he comentado ahorita un punto muy importante que fue el confinamiento. A raíz de la emergencia sanitaria que tuvimos, se duplicó el tipo de delito de violencia familiar derivado de las carpetas de investigación que se han iniciado en ese periodo del confinamiento para acá, fue el segundo delito que más creció en todo el país después de los homicidios. La violencia familiar se duplicó, y lo comentabas bien, porque llegamos al punto donde la mujer convive ya con su agresor. Y no solamente son las mujeres, me refiero a un tema de género, sino vámonos también a un tema de edad. Desafortunadamente para la OCDE, México es el primer lugar de abuso sexual a menores. Héctor, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, gracias por darnos estas cifras, estos contextos, y sí, hoy importante también el tema de la denuncia, las mujeres que estén siendo violentadas, hay que acercarse a las autoridades, hay que acercarse a las organizaciones civiles que brindan apoyo, porque hay que visibilizar este problema. Una fecha para conmemorar, una fecha donde no se debe felicitar a las mujeres, no es esto, no se debe tampoco minimizar estas problemáticas que se están viviendo en los hogares, no se debe justificar este tipo de violencia, solo porque son las parejas sentimentales, solo porque son los esposos, no se debe hacer. Hay que denunciar, sí, hay que ser valientes, es un tema también de valentía de las mujeres, y sobre todo, como bien lo decías, para reeducar, para educar a las nuevas generaciones que vienen, y bueno, de esta manera, pues sí, eliminar realmente la violencia. Así es, y nada más como un último punto, tampoco dejarle toda la carga a las mujeres, porque efectivamente, afortunadamente hay asociaciones, tenemos con Mujer Nunca Permitas, tenemos una asociación de Mujeres Sororas, ya en Morelos, es un tema de solidaridad de mujeres, un tema de género, pero tampoco en el punto en el que son ellas o son ustedes quienes tienen que hacer algo, porque quedamos a lo mismo, pareciera que es su responsabilidad o que es por un tema de mujeres, no, es un tema que nos llama a todos, como bien lo señalabas, a visibilizarlo, a respetarlo como hombres, a cuidarlo como mujeres, obviamente, y es un esfuerzo de toda la sociedad. Así es, gracias Héctor por haber platicado con nosotros. Te agradezco mucho, Angie, y cuando gusten, por aquí estamos. Muchísimas gracias, así continuamos en 24 Morelos.